Bueno, buen día a todos. Contentos, hoy es un día muy especial, contento, porque este camino, continuación de ruta 32, Camino de los Ángeles, un camino muy transitado que algunas veces no dimos los resultados que la gente esperaba, fundamentalmente nuestros productores agropecuarios. Por eso yo tengo un agradecimiento muy especial a Federación Agraria, que está acá junto a nosotros, y a APAS, a la Asociación Productores Agropecuarios de Salto, que como hacemos siempre nosotros, trabajamos en conjunto. Pero acá sí que hay una cosa muy importante, el agradecimiento a la provincia. Es el primer camino de mejorado, un mejorado muy especial que tiene la... en un programa que tiene la provincia de Buenos Aires, para los productores agropecuarios, para que puedan sentirse mejor y para que puedan sacar mejor su cosecha. Este camino, por eso primero yo quería agradecer a nuestro gobernador, que tuvimos la posibilidad, a nuestro director provincial, al ingeniero Constantino, y por supuesto, a nuestro director regional, el ingeniero Dessa, que con él siempre estamos presentes, tenemos una máquina permanentemente, siempre está presente en Salto, una máquina permanente en Salto, trabajando hace un tiempo para el municipio de Salto, con el asesoramiento de ellos, y este camino que va a ser alteado, compactado, de una manera importante, que hay máquinas trabajando, va a tener un trabajo muy especial, y después va a ser licitado, yo después le voy a dar la palabra a Gastón para que nos explique mejor, va a ser licitado para una empresa, para ponerle una emulsión o un líquido muy especial, para que este camino quede muy parecido a un asfalto, muy parecido al camino de Verdier, o igual o mejor que el camino de Verdier. Entonces es una salida más que tienen estos productores agropecuarios, que yo lo veo ahí a Fernando García, a Luetich, que con este camino han renegado un montón, porque ustedes han renegado un montón, la verdad. Bueno, en algún momento les tocó alguna buena, esperemos poder terminar, y aprovechar para decirle a nuestros productores agropecuarios, que nos están dando una mano muy grande, que sigan pagando las tasas municipales, sobre todo la tasa de reviar, de reviar que con mucho de eso nosotros podemos hacer cosas como hicimos los caminos de campo, que yo creo que están en condiciones inmejorables, por lo menos lo que me dice la gente. Yo no los recorro, pero ustedes sabrán más que nosotros. Así que, bueno, son muchas cosas, muchas cosas las que les dije, pero hablando de este camino, me gustaría que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la figura de Gastón, del ingeniero Gastón de Esa, le dé las especificaciones técnicas y ustedes pregunten lo que quieran preguntar, como siempre hacemos nosotros. Ustedes preguntan, nosotros contestamos, y ustedes después evalúan. Sobre todo vos, que me calme, tratá de no romperme la nariz. Sobre todo vos, viste. Entonces, esto es lo que tenemos que decir, estamos recontra contentos. Y es el primer camino, no sé si lo dije o no, el primer camino con este mejorado y con esto que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Así que, imagínense, lo hemos peleado este camino, municipios por un lado, provincias de Buenos Aires por otro, nos escuchan, nos dan soluciones, y esta es una solución para todos estos productores agropecuarios. ¿Eh? Gastón. Bueno, Ingeniero, nos va a explicar un poco de qué se trata este mejorado que van a realizar y sobre todo, que es lo importante, que a todos los vecinos siempre les interesa mucho. ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar esta obra en culminarse? Bueno, mire, un poco continuando con la explicación del Intendente, en esta tarea puntual que hoy nos convoca, la provincia tiene, y vialidad de la provincia, tiene pensado realizar, en principio, estos primeros 3 kilómetros, como esto va a ser un tramo experimental, experimental en el sentido de que vamos a probar estos productos químicos que hay varios en el mercado, vamos a evaluar cuál es el mejor para poder aplicarlo después en el resto de los caminos, más allá de que los caminos tienen distintos suelos y hay distintas soluciones para cada uno de ellos, pero en esta etapa, sí, vamos, estamos comenzando con las tareas, comenzó ayer, con primero el alteo, marcar las cunetas como corresponde, con los niveles que corresponden, el cambio de alcantarillas, que hay muchas que están obstruidas y en malas condiciones, bueno, mejorarlo desde el punto de vista hídrico para que tenga el escurrimiento hídrico que se merece el camino y como corresponde para que no haya agua sobre la calzada, para después intervenir la calzada con estos productos químicos que, bueno, seguramente van a mejorar notablemente la calzada y lo que también mejora no solamente es la transitabilidad del camino, sino también se disminuye en la cantidad del mantenimiento que un camino de tierra hay que estar constantemente manteniéndolo producto del tránsito y de la lluvia, bueno, con esto se mejoraría muchísimo en ese sentido de que los mantenimientos serían mucho más esporádicos. Así que, sí. Bueno, justamente la otra pregunta era cuánto tiempo creen que puede llegar a llevar, obviamente, teniendo en cuenta las etapas que tiene todo este proceso. Bueno, el tiempo en este tipo de obras como en todas las obras viales depende pura y exclusivamente también precisamente del tiempo, del clima. O sea, las lluvias son un condicionante importantísimo, obviamente en estas épocas de seca nos permiten poder avanzar con mayor frecuencia. Nosotros creemos que alrededor de un mes ya tendríamos que estar terminando este tramo para ya dejarlo todo en condiciones para poder después intervenir la calzada con estos productos químicos. Creemos que en el mes de septiembre tendríamos que dejarlo terminado. Yo voy a tener un mensaje más que me tiene muy preocupado decirle a ustedes a los productores agropecuarios que aunque pareciera chico no es chico, que estamos muy preocupados por la cosecha de trigo. ¿Por qué estamos preocupados por la cosecha de trigo y la de arvejas? Porque si no llega a sober como estamos hasta ahora la situación se va a complicar más complicada de lo que está ahora. Más con todo lo que tenemos una cosita más que no nos hace bien a ninguno. Darle la solidaridad a ustedes y rogar que llueva también muchachos porque me parece que es importante. Bueno, como productor agropecuario me imagino que esta obra es sumamente importante y como también recalcaba el intendente la cuestión de la lluvia que realmente es muy necesaria en este momento. Sí, sí. Son dos cosas diferentes. La lluvia la tenemos por un tema esperemos que en esta semana hay posibilidades que llueva. y con respecto a esto con el intendente las instituciones tanto Federación como APA hemos tenido siempre muchas reuniones discusiones cafés de por medio para tratar de ponernos de acuerdo tratar de arreglarlo. Este camino hay muchos vecinos frentistas que hacen producción intensiva entonces lo tienen que transitar muy asiduamente aún cuando llueve y hemos tenido muchos problemas cuando hace un tiempo apareció en esta noticia de que iban a hacer esta obra realmente fue muy gratificante para mí como frentista y para todos los vecinos ¿no? Y bueno muy esperanzados que se hagan los tres kilómetros y si pueden por lo menos que lleguen hasta el campo mío ¿no? Pero bueno es una risa y bueno agradecido a todos esa es la verdad. ¡Gracias!